Música Esa mirada que tu me das Esa sonrisa que me condena No cuervo esta noche y yo quiero tocar Pero que nadie se dé cuenta Amor prohibido, lo que yo he vivido Muy rico, digo Amor prohibido, lo que yo he vivido Muy rico, digo Me dice que no, que no podemos vernos más Bebé no me quiere su madre y menos su papá Es un amor prohibido, corazones que se quieren Pero no hay que usar vida separados, nos mantienen Agarra mi mano, ma, te invito a caminar No te pongas triste, nada mal lo va a pasar Me van a conocer como un guerrero más Contra cualquier batalla peleando ahí voy a estar Miedo de este amor son los miedos de tu adiós Miedo que tus padres maten esta pobre ilusión Yo soy de saber como la vida golpea Por eso no me descase esa mirada mi reina Mi sueños hay contigo, quiero hijos de tu amor Que la luna vea y disfrute toda la pasión eternamente Ser el marido que tú quieres Conociendo tus suspiros cuando te beses la piel Y quiero que me extrañes si hoy ya no me tienes Y que me vices siempre como la primera vez Si nos separan hoy, mañana te reclamo Nos va a encontrar la luna viéndonos como escapamos Aunque hable tu papá, siempre triunfa el amor Me enamoré de ti aunque no encuentro la razón No van a romper ninguna relación Primero van a guerrear mi alma y mi corazón Amor prohibido Lo que yo he vivido Muy rico Contigo Otro olvido Lo que yo he vivido Muy rico Esa mirada que me llevan en un viaje al pasado Es lo que paso entre ti y yo Yo lo trato de ocultar para que nadie se dé cuenta Pero quiero tenerte my girl Pero con esa mirada se vuelve a revivir el pasado Quiero tenerte otra vez Y tocar tu piel Muy bien Esto va a ser algo sensacional Lo que va a pasar entre usted y yo Quiero tenerte encima de mi mujer Y hacerte lo que te gusta Amor prohibido Amor prohibido Lo que yo he vivido Muy rico Amor prohibido Lo que yo he vivido Lo que yo he vivido Muy rico Amor prohibido Amor prohibido Lo que yo he vivido Lo que yo he vivido Amor prohibido Amor prohibido Sin Londres Amor prohibido Conuelo Julio El Compañía Conuelo Compañía Camargo El El ¡Suscríbete al canal!